La inesperada salida de Juan Carlos Osorio de la selección de Paraguay dejó el motivo oficial de razones personales esgrimidas por el técnico colombiano, aunque ha salido a la luz una versión más creíble sobre esta ruptura. Según un periodista de la radio colombiana Blue, Osorio no quería firmar con Paraguay porque estaba a la espera de que lo llamaran en Colombia. Pero el presidente de la Federación Paraguaya le dijo, no importa, ven, aunque sean seis meses, si te llaman, te vas. Pero justo en ese momento apareció un intermediario que puso en contacto a los colombianos con Carlos Queiroz y la llamada a Osorio nunca se produjo, probablemente porque lo vieron comprometerse con Paraguay. Según el periodista, Osorio nunca firmó un contrato en Paraguay, trabajó gratis y solo dirigió un amistoso. Ahora, ni Paraguay, ni Colombia y hasta el momento Juan Carlos Osorio no tiene equipo para clasificarse al próximo Mundial.